Chula, 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 chula Volvió el sensei, volvió el sensei, volvió el sensei Chula, no lo se calcula, quien está la más chula de la fama Y el señal es chula, lo que se calcula, quiere una más chula de la fama. Y esa es la más chula de la fama. Máscara y canto, perla, porque es chula de la fama De mitad, tránsito, chula, exceso y alfresgo Es chula de la fama, es chula de la fama Es chula de la fama, es chula de la fama Otras tengamos el mismo trastorno mental Por supuesto, contento anda tu cuerpo Con tus movimientos, el mundo anda contento El DJ va contento, con tus movimientos El mundo anda contento, contento en tu cuerpo Salven las fiestas y reglas, campos federales, DJ criminales Los originales de este solo fenomenal Pisan los juanes, taba, james, salen Papura, verga, vale, rosa, paño, como ensayo Y tres pañales, cuatro pañales, señales, altavola y atagones Que están en todos iguales, como se hacen los locales Son estos instrumentales Por supuesto, contento anda tu cuerpo Con tus movimientos, el mundo anda contento El DJ va contento, con tus movimientos El mundo anda contento, contento tu cuerpo Como don matón, también tengo un don tripitón Pa dejar huella en tu bombón Como don matón, también tengo un don tripitón Pa dejar huella en tu bombón